La marca país tiene como base la fuerza espiritual, la diversidad cultural y la belleza de nuestro pueblo. Para que Venezuela de manera articulada dé un gran salto en el desarrollo del turismo internacional y se convierta en un gran receptor de turismo del mundo. Igualmente debe ser una fuerza de eficacia, de eficiencia, de gobierno para lograr lo que nos hemos propuesto, el motor exportador. Es el momento de la estrategia marca país para que salga la verdad de Venezuela, la belleza de Venezuela y todo el que quiera venir venga a compartir esta tierra en paz. Felicidades a la estrategia marca país por una Venezuela mejor, por una Venezuela más bella, por una Venezuela más grande. ¡Que viva la Venezuela bella!